¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos y presentarles ahora algo distinto, algo diferente que quizá no todos conocemos. Puede ser un deporte o quizá un oficio, pero es un oficio de tres. Del dueño, que es el que entrena o maneja a un perro, del hombre de ataque o agitador y del animal, en este caso, de los perros que son los que trabajan para atacar, pero solamente cuando se desordena. ¿Qué les parece si nos acompañan? Y vamos a conocer un poquito de esto. Aquí están nuestra amiga Egoa y Nina. ¿Nos acompañan? El animal de cachorros se utiliza para perros jóvenes, los perros que inician en el trabajo difícil. Dime que tienen que hacer. Y ante este animal de milímetros durosos y gran fuerza, lo único que tenía que hacer era cerrar los ojos. Pero es que prometí no gritar, espérenme. No, 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 no. La asesoría, desde que tenemos el cachorro, se alcanza a la tercera para que les demos consejos, Les ayudemos y el perro se vuelva... En el varado, bienvenido, Jaime. Si es un perro chico, es un perro grande, tenemos un perro grande. Efectivamente, aunque dicen que los perros pequeños son las tendencias. Sí, definitivamente. Vamos a ver un poquito nada más qué es lo que, cómo está entrenado más bien Crack, ¿no? Crianza y Adiestramiento y Protección Sociedad Anónima. Y está, está conmigo en esta ocasión Enrico Fuentes y también está Néstor Fuentes. Son dos hermanos, qué increíble que sus hijos o mis hijos pudieran congeniar así, ¿verdad? Para tener una actividad juntos. Bueno, pues esto ya nos transmite una confianza especial, diferente cuando tu Sociedad Anónima. Bien, aquí al perro se le educa. Ante métodos, pues ya muy reconocidos. A todos le podríamos estar aplaudiendo, felizmente. No es necesaria la orden de agredir. Coñado por un perro educado, especialmente preparado para la defensa. Si no quiere que lo vuelva a mord, si lo quiere volver a atacar, la perra vuelve a atacar. Hay un intruso. El perro ya percibe, empieza a ladrar. Lo advierten que no entre, que no intenta entrar. Él insiste. Y el perro inmediatamente lo atacó. Lo tiene inmovilizado, como ves, que con mucho gusto le daremos la pregunta a Enrico o a Néstor, que está adecuada sobre cualquier duda que tenga ante sus cachorros, ante sus perros. Esto es Mujer y Vida. Nos hemos encontrado aquí en Topilejo, en este centro de adiestramiento de capacitación. Mujer y Vida. 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 Nada más se le estimula el instinto de presa para que pueda ser él. Y es un perro muy, muy fuerte. Pero muy fuerte. Es campeón en su categoría. ¡Sí! ¡Se mueve! ¡Se mueve! ¡Se mueve! Voy a empezar contigo con un claus. ¿Vas a estar bien? Titan, saludos. Oye, Néstor, supimos que estuviste en la exposición de terros. Cuéntanos tu experiencia en la exposición. Bueno, pues fue una exposición magnífica. Tuvimos diferentes actividades como agility, obediencia, demostraciones de guardia y protección, de perros de fantasía, de perros de frisbee. Titan tiene algunas de esas disciplinas. Él es un perro muy versátil. Le pide que se ponga enfrente de él. Le pide que se ponga enfrente de él sobre su propio eje. Va a funcionar. ¿Sí? ¿Estás bien? Gracias. ¡Sí. No, no. Gracias. 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 Gracias.